Bueno, nosotros seguimos llevando a toda la comunidad de Santa Rosa de Osos las principales novedades que se registran en Santa Rosa de Osos y en esta oportunidad todo lo relacionado con la operatividad, la seguridad y el orden público de nuestra localidad. Me encuentro desde la estación de policía en compañía de la Teniente Lady Niño, quien será la encargada de entregarnos el día de hoy toda la información relacionada en esta materia. Teniente, un cordial saludo y háblenos de esas principales novedades. Bueno, buenos días para todos, buenos días para la comunidad de Santa Rosa. El día, pues para esta semana que pasó, realizamos varias capturas en materia de operatividad, entre ellos por el delito de porte, tráfico local de estupefacientes, también por el delito de porte o tenencia de armas de fuego. De igual manera, pues se han realizado los controles en el sector rural, donde allí, pues como les mencionaba, por el delito de porte y tenencia de armas de fuego, se halló una escopeta, un arma de fuego tipo escopeta, en el sector rural, pues invitar también a todos los ciudadanos para que nos denuncien oportunamente todos estos delitos que puedan afectar a la vida e integridad de las personas. De igual manera, se realizó dos judicializaciones y una aprehensión por el delito de porte, tráfico local de estupefacientes, dando con ello, pues, un importante resultado, ya que a una de ellas, de una mujer, se le dio, se le dictó medidas de aseguramiento por parte del, medidas de aseguramiento en su domicilio, por parte del juzgado de San José de la Montaña. Teniente, también han realizado controles en los fines de semana, en los comercios, ¿cuáles son, de pronto, esos hallazgos que ustedes, como institución, han realizado? Bueno, realizamos varios controles en el parque municipal y en sectores aledaños, en compañía de Sanidad Departamental y en compañía de la Inspección de Policía, donde logramos, pues, evidenciar dos establecimientos de comercio que estaban incumpliendo con la ley 1801. Hubo la necesidad de aplicar la ley 1801 mediante la orden de comparendo. A uno de ellos se les, se le colocó por el artículo 92, numeral 16, que establece la reglamentación para toda la documentación exigida para poder funcionar. Y de igual manera, al otro se le, se le realizó por el artículo 38, numeral 1, por tener menores de edad dentro del establecimiento de comercio. Recordarle nuevamente a estos propietarios de los establecimientos que tengan pendiente el ingreso de las personas. Recordemos que ustedes son los garantes de sus establecimientos y son los que permiten el ingreso tanto de personas mayores de edad y ese control hacia los menores de edad. Los menores de edad hasta los 17 años no pueden estar en establecimientos de comercio donde expendan bebidas embriagantes. Teniente, ya en lo relacionado de pronto con la zona rural, ¿cuáles son esas principales novedades que se han presentado en los últimos días? Y también háblenos un poco del tema de llamadas extorsivas que tenemos entendido pues se vienen presentando todavía en el territorio municipal. Bueno, el día viernes 28 de mayo tuvimos un lamentable hecho, un homicidio en la vereda El Chamizo, sector El Chamizo, allí en compañía de actos urgentes del CTI se hizo pues la inspección técnica cadáver de esta persona, un ciudadano de sexo masculino, aproximadamente de 58 años de edad. Recordarle también a la ciudadanía que el Ejército Nacional está muy pendiente de lo rural, pero recordemos también que nosotros damos en el parte de seguridad en tres semanas todos los números de la estación o los en donde se pueden comunicar. Hay denuncias que no nos llegan a tiempo, recordemos el deber de denunciar para que estos delincuentes no atenten contra la vida de los ciudadanos del municipio, porque si nos hubiese llegado ese denuncio anterior hubiésemos podido prevenir ese homicidio del señor. Pero recordarles nuevamente a la ciudadanía de esta situación de la denuncia y que nos colaboren con esto tanto para la policía como para el Ejército Nacional. Recordarles nuevamente que la línea del GAULA Nacional es el 165, hemos recibido últimamente varias llamadas de extorsión que están realizando y cuál es la denominada modalidad que están utilizando estos delincuentes, el falso servicio. ¿Cuál es el falso servicio? Se los voy a explicar ahí a grosso modo, en el que se hacen pasar por funcionarios de una empresa, de una empresa reconocida, para solicitar un servicio a una persona que trabaje, digamos, en cerrajería, que trabaje en alguna... Sí, en alguna empresa de servicios. Sí, puede ser cerrajería, puede ser de arreglo de viviendas, puede ser de verificación de topografía. Entonces, los hacen, los llaman y les manifiestan que tienen un servicio en tal lado. Siempre lo citan a lo rural. En lo rural llegan los ciudadanos, llegan pues a realizar el servicio, cuando llegan allá los llaman y les manifiestan que está siendo secuestrado por un grupo delincuencial. Y empiezan a llamar mediante la llamada videoconferencia a los familiares con el ciudadano que se encuentra ya supuestamente secuestrado y empiezan a pedirle plata. Al momento en que le consignan la plata, lo dejan ir. Pero es una llamada de extorsión porque en ningún momento están en ese sitio ese grupo delincuencial. Son llamadas desde la cárcel, nuevamente repetimos. Y acá en Santa Rosa de Osos, por parte tanto de la Policía Nacional del Ejército, no tenemos injerencia de grupo delincuencial armados. Es decir, GAO o GAOR, Clan del Golfo, Guerrilla, ELN, no lo tenemos todavía. Entonces, para que por favor no se dejen extorsionar mediante este llamado falso servicio. Bueno, Teniente, muchísimas gracias por este informe tan completo, presentándonos las principales novedades que se registran en materia de seguridad y orden público aquí en nuestra localidad. A toda la ciudadanía, importante hacer todo lo relacionado con la denuncia, la denuncia oportuna a las diferentes líneas telefónicas que están dispuestas desde acá, desde la estación de policía, para que se pueda mitigar un poco como tal todo este modus operandi de diferentes personas que quieren intimidar a la ciudadanía. Para el informativo de Capsules TV y con la cámara de Jorge Mario Gómez, Adolfo Vergara Tobón. ¡Gracias!